Más ovaciones para el Papa Francisco. El pontífice visitó un asilo en Quito en una de sus últimas actividades durante su escala en Ecuador. Más tarde partirá a Bolivia para visitar La Paz y Santa Cruz, donde permanecerá hasta el viernes 10, cuando viajará a Paraguay para terminar su gira por Sudamérica. Durante las 48 horas que permaneció en Ecuador, Francisco lanzó sin tapujo severas advertencias a los gobernantes y a la sociedad política. Abogó sin cesar por los excluidos, se indicó los liderazgos únicos e hizo un apremiante llamado para que se proteja a la madre tierra.